Que el Gobierno Nacional declare la emergencia ambiental y económica en el Cesar y la Guajira están pidiendo a los productores de la región a raíz de los daños que viene causando el verano y de las millonarias pérdidas que el fenómeno del niño ha ocasionado por la escasez de agua, la ausencia de lluvias y de comida para el ganado. En primer lugar, necesitamos que el Gobierno decrete la emergencia económica para que esto a su vez le dé dientes, le dé facultades al mismo Gobierno para poder enfrentar esta crisis que tenemos. Según los productores agropecuarios, la situación es grave ahora, pero cuando entre en pleno para el mes de agosto, el fenómeno del niño será calamitoso. Ya se contabiliza una disminución del 60% en la producción de leche, hay un 50% de abandono en la zona de cultivos de arroz en Vadillo y la zona de Callao y 10.000 cabezas de ganado muertas se contabilizan entre el Cesar y la Guajira. Estamos hablando de que esta circunstancia también afecta la reproducción misma y hay entonces abortos y hay falta, se afectan los niveles de preñeces. Entonces estamos hablando de una cifra supremamente alta y muy importante para la economía de la región. Una de las soluciones que propondrán los agricultores al Gobierno será que se otorguen créditos ágiles de emergencia para que puedan hacer reservorios, pozos profundos o haueis para mitigar la escasez de agua. Yo estoy seguro que si nosotros no tomamos unas medidas de emergencia desde ya, seguramente que en los próximos meses también estaremos en la misma situación de Santa Marta. Los directivos de Fede Arroz informaron que en lo que va del 2014 las pérdidas se ascienden a 5.000 millones de pesos, no solo por los cultivos que se han perdido, sino por lo que se ha dejado de sembrar. Por disminución de la producción lechera, se dejan de percibir diariamente 480 millones de pesos, lo que impacta la economía del departamento y la región. Gracias por ver el video.